Gemelos, es presentado por PF Alimentos, Viña Casas del Bosque y Cebamed. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, Piratini y Guatón Fantasma, acá en Radio Z. 12 del día con 4 minutos, bienvenidos todos a Gemelos, cómodos, ojo, esta es de AguanRadioZ.cl Hoy me encanta el día, yo sé que hay gente que le gusta el sol, que es veranista, que por ello estar guatita el sol ahí, recibiendo los radios ultravioleta, la vitamina D en su cuerpo y todas las cuestiones, pero bueno, qué agradable, qué exquisito, qué notable, qué hermoso día. Me encantan los días, y esta llovizna, como que da la sensación, quédate en casa, quédate en casa, quédate acostado, quédate acostado. No te puedes quedar acostado, pero quédate en casa, quédate acostado. Gordo, Gordo, tengo una pregunta para la comunidad, ¿invernista o veranista? Rápido, rápido, Jorge Noñez, ¿invernista o veranista? Niño nuevo, ¿invernista o veranista? Veranista. Veranista, te gusta el sol, te gusta el calor, te gusta andar con la gota ahí, pegar el cuello. Me gusta. Y bañarte tres veces al día. Me gusta, un tema de luz también, pasa mucho con un tema de luz. ¿Tú, gordito? Invierno. Invernista, yo también soy invernista. ¿Invernista o veranista? Es la pregunta que tenemos hoy para todos ustedes en Gemeros con Dos Cotas de Agua, donde el día está delicioso, donde yo debo decir que estoy disfrutando este día. Bueno, me senté aquí en la terracita. Mira, mira lo que ya tengo, ya destapé. Mira, mira, mira. Mira, este fin de semana se arma. Qué bonito. Qué bonito. Ya viene el arbolito de Navidad. Es como los cabros chicos hoy día les sacaba la cuenta y les quedan 17 días de clase. Vienen los paseos padre-hijo, los paseos de curso. Y uno pierde completamente, pierde completamente su individualidad, su vida por los niños. Mira, mira, qué lindo, gordo, tu fondo de pantalla. Harta lluvia, harto. Viste, se quedó pegado. Se quedó pegado. Bueno, que hoy llegan los paseos de curso con los apoderados. Bien. Bien. Metámonos al tiro en contenido, gordito. Porque tardó, pero llegó primera condena de cárcel para un hombre que promocionó una fake news en Twitter. A ver, cuéntame más. Ya. Un guardia civil español fue condenado a 15 meses de cárcel por subir un video de una agresión en China para acusar falsamente a un grupo de jóvenes de un hogar de menores en Barcelona diciendo que le estaban pegando a alguien. Esto, bueno, ya sabemos, pasó en España. Y todo por información falsa respecto a la agresión de un grupo supuestamente de estudiantes de un colegio a una mujer. Según informa el país, el hombre utilizó un video con una brutal agresión ocurrida en China y que fue publicada por las autoridades éticas para obtener información respecto al agresor con el objetivo de estigmatizar a los menores no acompañados de un centro de acogida para la infancia y la adolescencia en Barcelona. O sea, el tipo llegó y subió un video. Si fuera que en Chile, miren cómo los del Senado me asaltan y le pegan a una señora en la calle. ¿Cachai? Y como era fake news, lo demandaron y tiene que pagar 15 meses de cárcel. Pero más que por fake news de internet fue porque el compadre hizo una difamación. Poco ni pudo comprobarse. Sí, porque cuánta gente no difama en Twitter, no agrede en Twitter, no falta el respeto en Twitter y nunca pasa absolutamente nada. ¿Cuánta gente te ha agredido a ti por ser un facho amarillo? ¿Facho amarillo? Mucha gente. Sí, porque bueno, vos decís, pero al final no te pololeáis con nadie. No, yo harta gente, yo podría decir que he sido ninguneado y maltratado y buleado por eso. ¿Cachai? Entonces tú ahora, cachai con este presidente. Pero cachai que tengo un amigo. Voy a demandar a alguien. Tengo un amigo en Twitter. ¿Ya? Que llegó un compadre y le dijo, oye, y la cuestión, y la cuestión. Te tengo súper cachado y cagado porque se cogó una amiga. ¿Cachai? Porque casi se violó una amiga de él. ¿Ya? ¿Mi amigo? ¿Ya? Y el compadre dice, oye, guau, ¿quién eres? ¿Qué amiga? La no sé, no, que aquí cayera otra calle el tonto y la tontera. Tú estuviste haciendo esto y esto otro. Y el compadre no, y este cabro que yo conozco. Le dice, loco, no sé de qué me estáis hablando. ¿Cachai? Entonces yo le dije, guau, no, no, bloquealo y no lo pesquís más. No, déjalo hablando solo, ¿cachai? Porque cualquiera te puede hoy en día culpar de un poco menos que de violadora en red social y tú no podías hacer nada. ¿Cachai? Y claro, la única cuestión que te queda es lo que le hizo a este juez. ¿En aquello que era? ¿Un guardia? A este personaje. Es demandarlo, ¿cachai? Y demandarlo por la justicia ordinaria, guau, guau. Pero para eso sí escribe un abogado y cuantas cosas. Pero yo creo que, claro, la que es buena para hacer eso también es la cabra. ¿Cómo se llama esta? ¿Tupodí, huevona? ¿Cómo se llama? ¿Huevona, tupodí? No, la cacho. La que anda ahí siempre, escribe un libro, pues dice huevona, tupodí. La Carmen Tuitera. Ah, la Carmen Tuitera. Ella también, muchas veces le ha hablado mal de ella por redes sociales, ¿cachai? Y ella se ha encargado y creo que ha ganado varios casos de esos. Por difamación, maltrato, por lesera. Y lo demanda, y demanda pesado. Sí, pero es que ahí los que te ayudan, si tenías un abogado cercano, te dice ya. Yo te llevo el juicio, no te cobroní o no. No, de acuerdo. Le pegamos, le pedimos, pero espérate, le pedimos las costas al otro lado. Sí, claro, si la forma está bien, pero no toda la gente se hace esa... Eso, eso, ¿cachai, no? Hay una amiga que tengo yo que trabaja en otro programa de radio, en otra radio, y que dijo un fuerte comentario en su Twitter sobre la Carmen Tuitera, y la Carmen Tuitera le fue con todo. ¿Sí? ¿Y qué le ganó? ¿Le ganó algo? ¿Pero qué le hizo? Cuenta, la historia es completa. Plata, es que no, ganó plata, o sea, por plata. Pudo pasarle plata. ¿Y cuánto? No sé cuánto, pero no fue poco, ¿cachai? O sea, en definitiva, lo que importa es que si a uno de nosotros, o a usted, o a quien sea, hoy en redes sociales le dicen algo que no corresponde y usted siente que tiene que defenderse, se puede hacer por la justicia, ¿cachai? Ah, qué rey. Yo en este momento estoy en un litigio, ¿cachai? Con una empresa, porque firmamos unos documentos que estaban, que debían tener una aprobación, y el tipo me dijo, me escribió por WhatsApp que los documentos estaban notariados desde una fecha, desde una fecha, y yo partí a esa notaría a buscar los documentos porque no me mandaban copia y el documento nunca estuvo notariado. Entonces, y me quería hacer unos cobros extras, supuestamente por incumplimiento, y mi razón para sentir que era una estafa era todo lo que él me dijo y que yo lo tenía respaldado a través del WhatsApp. O sea, el WhatsApp era la ley. O sea, el WhatsApp era... No, él me dijo, por ejemplo, esta Wadansi fue hey, porque yo llego y me pongo a hablar, ya la cuestión se cayó y todo, y el tipo me dice, no, tú vas a tener que pagarme, y yo le digo, ah, pero si la otra pata que era la que tenía no resultó. No, es que yo te voy a... Y me dice, porque los papeles que están en la notaría... Y me dice, pero hoy... Y yo le digo, ah, pero si nunca me mandaste los papeles. Es más, le transferí plata para que hiciera los trámites, supuestamente, de todo el negocio. Y me dice, no, si están en tal notaría. Y yo le dije, ah, ok, cachai, y dije, ya, voy a cachar. Y me bajo, iba saliendo a una reunión, y pongo el nombre de la notaría, y cacho que me queda en el camino. Paso, pregunto, porque obviamente ellos tienen que tener registro de que tú firmaste algo, ¿cachai, quieres parte de una cuestión? Y me dicen, no, no tenemos nada suyo. Y de este caballero con este acuerdo de tal día, no, no hay nada. Y ahí, bueno, y yo me sentí, porque de verdad, era plata lo que me estaban jodiendo. Y llegué, y lo llamo por el teléfono, y me dice, no te vas a entender más conmigo, te vas a entender con mi abogado. Y me dice, yo le digo, ya, dile a tu abogado que me llame el tiro. Al tío, dame el teléfono. Y me muestre el abogado primero que pueda hablar en nombre de él, ¿eh? Espérate. No, no, porque él me pone que es el abogado de su empresa. De su empresa, ¿cachai? Tiene que estar escrito. No, ellos tienen un acuerdo, y es más, el logo de esta empresa aparece en el bufet de abogados. ¿Cachai? Pero tiene el poder. Sí, tiene el poder. Discuten contigo el abogado, y no te demuestra el poder, no es nadie, podría ser yo. Entonces yo llego... Porque podés perder tiempo con alguien que no tiene ningún poder de representación, ¿cachai? Sí, pues, bueno, pero espera, yo llamo al abogado. Pero estaba, era tanto lo que estaba pasando, y que yo estaba tan urgido, que me recibió el señor notario. ¿Cachai? Sentado en la oficina del notario, mandó un café, y le digo, no, chai, esto no... A ver, permita, y llamo al abogado. Y digo, flaco, ¿sabes qué? A ver, necesito que ahora ya, para entregárselo a mi abogado, me mandes los documentos notariados. Y me dice, es que lo tiene mi cliente. Y yo le digo, man, que me los mande ahora, ya. Porque están notariados, supongo. Sí, claramente, en la fecha que se te dijo estaban notariados. Y yo con manos libres, weón, entonces le digo, ¿sabes qué? Y ahí se me salió todo el chilenismo, mira, reconcha de tu hijo de la gran, y ándate a la con. Estoy sentado al frente del notario, y no existe ningún documento en esta notaría entre tú, representado, y yo. Así que ahora, te vaya a la súper, y más encima esto, está siendo grabado. Pum. Y le corté. Y ahora le entregué a un abogado todos los antecedentes, y que, bueno, me da lo mismo. Que me cobre lo que quiera, pero le vamos a exigir las costas y todas las cuestiones. Me importa un carajo. Hay gente muy descritería en este mundo, weón. Hay gente que el apuro, o las ganas, o la ilusión de alguien, weón, se aprovechan. Se aprovechan. Por eso que hay que andar muchas veces más lento de lo que uno cree, weón, para que no te caigan. Es que, ¿sabes qué? Después me ofrecieron un acuerdo. Me dijeron, ya, hagamos algo. Porque como este tipo es de una empresa, weón, que tiene oficio y todas las cuestiones de algunas partes, me dijeron, ya, hagamos algo. Resolvamos acá, yo no te cobro nada, te devuelvo parte de lo que habías invertido, pero lleguemos a un acuerdo de confidencialidad. Y ahí, yo dije, si este weón me la hace a mí, ¿a quién más se la ha hecho? Me la hace harto. Y me meto, igual, googleo el nombre del personaje, el nombre del personaje, y pongo así, y le agrego la palabra, reclamos. Weón. La primera hoja de google, así el primer, el primer, antes de hacer el primer score, reclamo, 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 reclamo. Dije, listo, no. Y le mando, y llamo por teléfono y le digo, ¿sabes qué, flaco? No firmo ni una hueá con vos. Porque si me la hiciste a mí, claro, yo quedo con jajá. Pero y si se la hacen, puta, se la puede hacer a vos, se la puede hacer a niños nuevos. Y se puede cagar a gente. Y yo creo que no hay que permitir esa hueá de acuerdo de confidencialidad. Cuando te piden un acuerdo de confidencialidad, es porque son delincuentes. Es porque son delincuentes. Entonces dije, no, aquí llevo hasta las últimas consecuencias. Por suerte el abogado me dijo, yo voy en la parada de lo que ganemos, güey. ¿Cachai? Entonces el hueón no voy a gastar nada. Pero sinvergüenza, güey. Hay gente muy sinvergüenza en ese sentido. ¿Cómo se cagan al resto? Impresionante. Impactante. Es como lo que te pasó a ti un poco, güey. Porque ahí estamos, fuerte también. Viste a dos bandas, a dos bandas contigo, junto al pueblo. Junto al pueblo. Ya, oye. Bueno, sé que me tiene impactado el día porque encima estoy aquí, güey. Y veo la lluvia, mira. Si estoy, me viene al patio. Sí, no, está lluviendo. Ahí tengo la caja con todas las cosas de Navidad. Chiquitito. Y ya no queda nada, ya, pues, güey. Ya parte la Navidad. Ya estamos en diciembre, ya, pues. Pero, gordo, si estamos a 9 de noviembre y ya empezaron las... Tú te metí a ver. Tenía que comprar los premios para el concurso de lo que hicimos el jueves pasado. Y, bueno, y en todos lados. Promoción de Navidad. Compra tu regalo de Navidad. Y mezclado con televisores para el Mundial. Equipos para el Mundial. Y compra tu regalo. Y con tu tarjeta, la Master Block, como dice nuestro amigo Bombofica. Tienes un 20% de descuento pagando en 12 cuotas con una tasa de interés del 25%. Pero te estamos haciendo un esfuerzo. No, bueno, impactante. Impactante como ya se está moviendo todo. Como todo se está dando vuelta en eso mismo. Ya. Te dejo hablar a ti ahora, Bob. Todo el programa es tuyo. Te puedo decir lo mismo cuando no hay nada que decir, ¿eh? No, sí, tengo una noticia. Se nota que no estamos ni preparados para este programa, ya, Carlos Peratini. No, gordo, gordo. Yo creo que queríamos terminarlo prontamente, entonces. Sí, gordo, 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 gordo. Yo estoy preparado. Es más, te tengo una noticia. Estamos aburriendo el Niño Nodo y eso es lo que me preocupa. Más que nada me preocupa aburrir el Niño Nodo. Pero el Niño Nodo va a aburrir. Bueno, el Niño Nodo está aburrido hace dos años. Yo no quiero estar tampoco, ¿cachai, o no? Pero el Niño Nodo está aburrido hace dos años con nosotros. Dos años aburrido con nosotros. Bueno, te tengo otra noticia que es un... Vamos a hablar de alucinógenos. Y un pedido de los parques nacionales de Estados Unidos. ¿Tú sabes que en Estados Unidos hay animales que son alucinógenos? Y que hay gente que va a los parques a volarse y no con lo que comercializa de repente Niño Nodo. Sino que a lamer el sapo. Literalmente. Hay gente que va a lamer sapito. No que vayan en pareja porque de repente van en grupo. Pero van a lamer sapitos de parque. Se refiere a los sapos del desierto de Sonara que secretan una toxina que puede producir efectos alucinógenos. Y la gente, como en varios parques hay de estos sapitos, la gente va a los parques, agarra los sapitos, pasa la lengüita al sapito y quedan voladitos. Y han pedido a las autoridades norteamericanas que no hagan eso porque incluso los puede enfermar y envenenar. Cuando el sapito está hinchado, como el de abajo, dicen que produce mayor placer y es más alucinógeno. Manso sapete. Sí, impresionante. Ya, y ahora, ¿por una bola se lamerían ese sapo? No, o sea, hay más peor. No sé, no sé yo, pero sí te puedo decir que la merezo. Por lo menos, por lo menos. Pero, ¿qué te hará ver? ¿Qué te hará este sapo? No tengo idea. ¿Qué sensación dará? Cuidado, niño nuevo, que para abajo pusiste el laver el sapo y... Ah, no, pusiste el sapo, es cierto. No, 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 no pusiste el laver el sapo, si eres tan idiota, no soy. ¿Puedes ver el sapo, sonara? No, pues, bueno. ¿Qué hará este sapo? ¿Qué te hará? Porque ponte... Yo nunca lo he hecho, pero siempre me ha llamado la atención el tema de la floripondio. ¿Cachai? Que siempre hay un grupo que se llama la floripondio. Sí, vos. Y se habla la floripondio de este tipo acá, Flor, que está en los jardines de las abuelitas. ¿Ves cachai o no? Sí. Las abuelitas siempre tienen floripondio colgando. Sí, pues es la flor de la amapola, pues, güey. Esa blanca. Bien. Sí. Entonces tú llegás y dices que esa es la herbi. Sí. Herbi la flor y te tomáis la... Tomáis la aguita. Pero a mí me contaron, yo nunca me la he tomado, pero me contaron que el compadre que se la tomó se le habían como cortado las piernas, ¿cachai? Y no podían pararse. Estaba como en válido. Y que se veían las manos. Estaban en el bosque estos hueones. Estaban en un campo. Entonces decía que se veían las manos. Las miraban por el frente. Y veía que las manos eran transparentes. ¿Cachai? Y veía el bosque a través de sus manos. No sé. Esa era la bola que tenía con la floripondio. No sé si hay alguien de la comunidad que la haya probado. Para decirme si son verdad o mentiras. O sea, pero yo nunca he estado en esa hueón. Nunca me ha pasado estar en una situación en la cual, aparte de estar cagado a la risa o curado o de esa onda, ¿cachai? Para ver raro, no, no. Pero a ver, yo una vez, parece que les comenté mi historia. ¿Cuál? Yo, a más allá de un piquito, no más. Pero un fin de semana, una vez hace muchos años, estaba en la universidad. Me fui con un grupo, que éramos dos personas e íbamos a cuidar a un grupo. ¿Cachai? Ellos tenían la bola de consumir varias cosas durante el fin de semana. Y íbamos dos personas que íbamos limpios por si pasaba algo, si no se quedaba en palia. Hay gente que se va al cerro a consumir honguitos y hace lo mismo. Va con gente que no consume para... Claro. Porque a veces dicen que se pueden... Yo tenía un amigo que se metió en un departamento a consumir no sé qué cosa. Y le dijeron, hueón, esta cuestión no te la tomes sola. ¿Cachai? No te lo tomes solo, menos acá, hueón, en un piso doce. No lo hagas. ¿Cachai? Y el compadre igual, porfiado, tonto, joven, hueón, apurado. Y dice que se le achicaba el departamento. ¿Cachai? Sentía que se achicaba, que se le metían las purallas y todo. Y hueón tenía la sensación de querer salir arrancando de ahí. Se quería tirar por el balcón, supuestamente. Porque se veía que esto se estaba achicando. Y se metió en el baño. Se metió en el baño, en la palia. Y sentía lo mismo, que lo pasó pésimo. Bueno, estos monos, estos monos, a los que yo fui, donde habían señoritas y caballeros, el primer día consumieron un honguito. Y estábamos muy cerca de la playa del Canelo. E íbamos bajando a la playa del Canelo. Y un tipo se tropieza con una raíz de los pinos del bosque que era el Canelo. Y se para, mira al pino y le dice, ¿qué te pasa, concha? Y se agarra con cacho contra el pino, hueón. Y yo lo abracé, hueón, más grande que yo, así como para calmarlo. Y el tipo, hueón, con los nudillos, las manos, porque le da el pegado 4 o 5 combo. Y brígido, y no, y como si nada. Bueno, ya nos fuimos a la playa, le lavamos con agua de mar la cuestión. Me acuerdo, era octubre, era como un poquito antes que esta fecha. Estaba rico el clima. Y bueno, ya listo, las manos para la cagada. Ya nos fuimos para la casa. Durmieron la cuestión, se fumaron unos caños, ya listo. Y al otro día, en la noche, como a las 7 de la tarde, consumieron unas pastillitas medias rosadas. ¿Cachai? Que algunos las molían y se las tomaban como con agua, como sal de fruta. ¿Verdad? Y nos pusimos a jugar cartas. ¿Cachai? Se pusieron a jugar cartas. Y de repente, una flaca se para y dice, tengo hambre. Y se va a la cocina. Y de repente, uno de los flacos se para y va a la cocina. Y estaban, y bueno, pero era una ola muy piola, muy piola, muy piola, sí, pero como... Yo creo que era esta, si no tengo idea. Y una ola muy piola, y yo los miraba, sentados ahí, sentados entre medio de todo. Acá se empezaron a cagar de la risa, otros como que se quedaban pegados con una cuestión. Y de repente, ellos dos, en una cocina muy pequeña, americana, se cruzan. Y como que se rozan. Y pasan por así como fantasma. Claro, y se empiezan a tocar entre ellos. Y se empiezan a recorrer sus cuerpos. Y terminan haciendo el amor en la cocina, weón. Qué terrible. Y a la vista y paciencia de los otros cuatro que estaban en la misma ola, más los dos que estábamos presenciando este hecho. ¿Cachai? Y ahí, weón, dejarlos nomás, weón. Amor libre y todo lo que esto. Pero yo encontré que la ola era brígida. Entonces, yo creo que el que va a consumir algo siempre tiene que ir con alguien que te cuide. Saber con quién lo hacía. Y todo lo que... Y además, yo no me metería en esas cosas porque me dan miedo. A mí me da miedo. Yo ya no las hice ya. Pero tampoco me pasa nada. Lo siento que haya sido una etapa no quemada, ponte tú. No, me da lo mismo. Yo creo que la gente que le gusta la adrenalina bastante se atreve a probar esas cosas. Pues yo soy bien cobarde, weón. Yo para adrenalina... Solamente la... La vendes. Yo solamente la plantita... La adrenalina, weón, la tengo a tope. Así que estamos bien con eso. No, yo no puedo con esas... O sea, a mí me dan miedo. Yo soy vicioso. O sea, yo soy vicioso del pucho. Me gustan, por ejemplo, las pizzas. Me como una pizza y me quiero comer cinco. Me como un pan y me quiero comer cinco. Yo tengo... Yo creo que soy muy débil en el sentido de que si algo me gusta, me voy a meter en la wea. Me gusta... Veo un partido de fútbol y quiero ver otro, y quiero ver otro, y quiero ver otro. ¿Cachai? Hago el amor una vez y quiero de nuevo. Y me da la cortada, y me da la cortada, y me da la cortada. Pero en general, uno como... Entonces prefiero no llegar a la instancia de probar algo que me pueda gustar. ¿Cachai? Yo creo que si hay tanta gente metida y que ha cagado con su vida, es porque les debe gustar harto la wea. Digo yo. No sé. ¿Hasta qué he llegado, gordo? Yo marihuana, no sé. ¿Sí? Sí. Yo también. Y bueno, mucho, 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 mucho. Yo soy medio... Yo soy medio pa'o pa' eso, gordo. Me molesta... Y me molesta hoy. Es una tontera. Es una tontera porque... No tendría por qué importarme. ¿Cachai? Pero me molesta la gente... Hachate la bola que te voy a decir. Me molesta la gente que depende de un pito para pasarla bien. Ponte tú. Ah, obvio. Me molesta, me molesta. No, puede ser muy simpático y todo, pero dice un pito. Y no fue un pito y como que para todos sus momentos tiene que estar apoyado de la ponte de la marihuana. Puta... O de un copete. Me da la sensación y una estupidez todo lo que estoy diciendo, pero yo sé. No debería importarme, eso es lo que quiero decir. Pero me da la sensación de un hueón penca, Debbie. No sé si me explico. O da lo mismo. Pero no me gusta la gente que depende de un pito, ponte tú, pa' Pa' pasarlo bien. Pa' estar bien. Me da una sensación de debilidad que prefiero como alejarme. Cachate la bola. Me da como de... No sé, no me gusta. No me gusta. No, le quito valor a esa persona. Cachate la estupidez. Yo sé que... No, pero hay gente que necesita el copete. Hay artistas que necesitan el copete del pito para subirse al escenario. Hay gente que necesita para carretear. Tomarse un copete o si no están como retraídos. Cuando se toman un par de copetes, como que se vuelve en el alma a la fiesta. Hay de todo. Hay de todo. Hay hueones que van con la señora y son piolitas. Van solo al carrete, hueón. Y te hacen hasta la canoa, hueón. Se hacen un africano. Entonces, como que todo condicionado por... Yo creo que uno tiene que tratar de ser... Oye, hay una botella acá, hueón. No, no, no. Me gusta mucho eso, hueón. No, me da... Me da... No sé si... No, me corta la leche. Con la gente que depende de algo para... Para sacar el máximo provecho a esa persona. ¿No haces, cachai? Sí, no, sí. No, 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 no me gusta. No, no, no me gusta. Bueno, hay... También hay gente para todo, gordo, hueón. Hay gente para... Sí, no, por cierto, pero... Pero yo me resto con tela de las paradas donde van a ver el pito seguro y yo me resto. Mira, yo conozco... Yo tengo unos amigos que conozco. No voy a decir los nombres para no cagarlos, pero... Que ellos tienen un trato. No, tienen un trato. Y ellos no hacen el amor después del carrete si vienen con copete. Porque se ponen muy desafiantes el uno con el otro y termina... Y terminan... Pueden terminar fracturados o con dolorcito guato. Claro. Entonces ellos tienen un trato. Y no lo hacen. ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Porque cuando están curados? Claro, curados dicen... No, ya, si tomaste un par de copetes, piola. Pero si llegaste hacia arriba de la pelota, mareado, pasadito con la sopa y pía, me iba a pasar. No. Tienen que respetarse, aunque tengan todas las ganas del mundo, se tienen que respetar. Porque terminan mal, porque se ponen duro, porque se ponen un poquito más travieso. Una vez la amiga terminó con la mano en yesá. ¿Cachai? Entonces se ponen imaginativos. Entonces decidieron, después de un par de experiencias, nunca más. Nunca más. Y nos contaban. O sea, un día estábamos carreteando. Eh, eh, eh. Hoy día nos toca, eh, eh. Hoy día nos toca, eh, eh, eh. No, weón. Si es que no nos sorprendió. ¿Por qué no, weón? Porque no ha pasado. ¿Te acordáis cuando andaba con la mano? Sí. Sí. Se puso. Quiso hacer una acrobacia. Quiso hacer una acrobacia. Y como y curaba, weón, se le hizo hacer la invertida en pelota en una muralla. Entonces se puso la invertida y el compañero ría y parece que el compañero le empujó mucho. Y con la mano apoyada en el suelo, se la adoló para atrás, weón. Y que se puso la muñeca. Puta madre. Y diles cintas familiar ahí, ¿eh? ¿Ah? Diles cintas familiar ahí. Claro. Entonces decían, nunca más. Mejor, nunca, nunca más. Lo único que lo haría jamás es inyectarme alguna cosa. El resto, puede ser, dice, póngale escrito. Cototo dice, ¿y le creíste la historia a tus amigos? Qué, po. Eres un inocente. No, pero si la flaca estuvo ahí en desapo. Hay personas calladitas y se toman un copete y se vuelven locos, no te dice Juanero. Es verdad. Yo necesito sexo nomás. Es lo único que sé de esto. Yo nunca he probado drogas ilegales. Guata un fantasma. Solo me gusta el olor a la pólvora quemada. ¿Te gusta el olor a la pólvora? Lo que pasa es que Cototo está disparando, Juan. Ah, ya. Está yendo a un campo de tiro. Ah, ya. Oye, el otro día supe, nos parece que lo contamos. Bueno, es que hemos hablado tanto. Tú, ¿cachai que hablando de pólvora, la canción pólvora mojada, ¿tú sabes a qué se refiere? Sí, Juan. Sí, porque compadre no dispara, Juan. No funciona. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Sí, no, sí, cachado. Sí, cachado. Yo no cachado. Hay que laver el sapo para que le funcione la pólvora. ¿Cachai? Ya, bueno. Lave el sapo y le... Cambiemos de tema. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción. Y vámonos a la pausa. En este día de lluvia hermoso en Santiago. Y volvemos con más gemelos como Dos Gotas de Agua aquí en Radio Z. ¡Pum! 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 ¡Gracias! 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 Chile gana con micasino.com La casa de entretenimiento. favorita de Latinoamérica está aquí y puedes ganar apostando por tus equipos favoritos. Grandes enfrentamientos nos esperan. Arma tu combinación desde tu computador, celular, tableta, en casa, en el bus, donde quieras. Tienes distintos tipos de jugadas. Cantidad de goles, si ambos equipos marcan, quién recibe más tarjetas y mucho más. Regístrate gratis hoy mismo usando el código Radio Z y conviértete en un jugador micasino.com, donde juegas, ganas y sobre todo, cobras. micasino.com Fácil Hazla fácil Con P.F. Te regala tiempo, te regala vida P.F. Estamos de vuelta. Recordamos a todas las personas que pueden entrar a micasino.com y apostar por sus equipos favoritos de fútbol. No me digáis nada. ¿Ah? Usted pone 5, 10 loquitas por el código Radio Z para inscribirse y le duplican el dinero para apuestas deportivas. Tiene grandes oportunidades de ganar platita ahí. Ojo, ojo. Bueno, tropecé de nuevo con la misma piedra. Real Madrid. Real Madrid, la que te repas. Bueno, dije, tenía cuatro resultados. El Napoli, el Real Madrid, el Udinese, que pagaba, wey, ¿no? Y otro partido, un partido morundanga. Y, weón, y se me cae el Real Madrid. Perdón, el Cremonese con el Milan, que empataron a Celi y tenía el 0-0. O sea, le había puesto empate. Y, weón, y se me cae el Real Madrid. De nuevo. No, te pasaste. Te pasaste. Te pasaste, te pasaste, te pasaste. Pero entra a micasino.com y se ganaba como 76 lucas con 5 que aposté. Weón, era espectacular. Y, de nuevo, el Real Madrid me caga, weón. Perdiendo 3-2 con el Rayo Vallecano. Le odio al Real Madrid. Le odio, le odio. Absolutamente. Pero ya tengo apuestas armadas para cuatro partidos de la primera semana del Mundial. Entre el domingo y el martes, que es el Mundial, le aposté a Ecuador contra Catar, que creo que Ecuador le va a ganar a Catar. Inglaterra le va a ganar a Irán. Argentina le va a ganar a Arabia Saudita. Bélgica, no me acuerdo con quién juega, pero también le puse que Bélgica ganaba. Y Alemania contra alguien más que le pronuncié a Alemania. Esos son los 5 partidos que aposté para la primera fecha. Weón, con 10 lucas me puedo ganar 97 lucitas. Cáchate. Así nomás, con micasino.com y escriba el código Radio Z. Oye, gordo. Dímelo. Cáchate que en julio fue encontrado en Arica un perremo. ¿Un qué? ¿Te acuerdas? Un perremo. Sí. ¿Sabes lo que es el perremo, cierto? Sí. Y ahora fue encontrado uno en Chaitén. Algo que, supuestamente, ahora, no son de los perremos gigantes que se encuentran o el que apareció en México y toda la cuestión. pero se encontró un perremo en Chaitén con una longitud de 4 metros y medio. No es el gigante que andaba al otro lado que era 10 metros, pero weón, es grandote. ¿Gachai? El ejemplar fue encontrado ahora en una bahía en la isla causando sorpresa entre los recientes ya que se trataría de una especie poco común en esas aguas. Esto ocurre cuando esta... Esto fue ayer, justo cuando se... Después de que se produjera el temblor de 5.3 grados cerca de Santiago. Entonces, hay mucha, mucha alerta y mucha alarma porque estos peces no deberían darse en este... en estos lugares. Así de simple. No deberían. ¿Gachai? Que jeje. Yo creo que las temperaturas y todas esas cuestiones están tan movidas y tan locas que como que da lo mismo donde esté el pez ya hoy en día, weón. El calentamiento global que le dice. Sí, el agua está más fría, más qué sé yo. Finalmente los pescados andan por todos lados. Supuestamente lo raro es que andan a la superficie cuando hay pescados por un día este. Esta cuestión anda como en, no sé... Oscuro. En la oscuridad. Sí, exacto. Claro. Eso es lo raro, ¿cachai? Pero... Yo no... Yo no sé. O sea, yo no creo en esta cuestión de que a un perrebo entonces va a temblar. De hecho, por el otro no va a sonar. Ahora yo igual ando por la temblar de que va a temblar y va a temblar fuerte. Pero llevamos años diciendo que va a haber un terremoto, weón. No, pero weón, anoche cuando... Cacha que me está pasando algo que es brígido, pero brígido, 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 porque estoy despertando todas las... Independiente... Ayer me quedé dormido como a las 3 de la mañana trabajando. Pero weón, 20 para las 6 despierto todos los putos días. Perdón, todos los días, 20 para las 6, despierto. O porque tengo sed, o porque quiero ir a hacer pipí, o porque tembló, o porque despertó la Isabela, o porque mi mujer, weón, se puso en cucharita para el lado mío y casi no todo en la cama. Porque, ¿cachai? En las noches, en estos días, cuando las noches están frías en el invierno, no sé si les pasa a usted, pero a mí como que me persiguen. Como que me van persiguiendo, weón, y yo quiero mi espacio en la cama y como que te van a arreglar. Bueno, entonces, como las noches están más deladitas y nosotros venimos con ventana abierta, me pasa eso. Y cuando ya estoy muy acorralado, me bajo de la cama y me pongo para el otro lado. Y despierto en el lado y me dice, ¿y por qué despertaste para mi lado? ¿Qué hiciste anoche? Y yo, weón, me paré porque no tenía espacio en la cama. Ah, ¿y a qué te levantaste? Sí, no, pero... ¿Qué al baño hacer pipí? Yo primero, lo del pli remo, nada, nada, nada. Qué pena que haya muerto. Qué pena que haya muerto. Aparte de eso, nada más. Pero no, no, no quiere decir que iba a temblar. Yo creo que está bien que mueren en el normal, weón. Y si, si mueren y flotan, tienen que irse para alguna orilla, weón. Mira, esto es lo que nos dice, esto es lo que nos dice un periodista estudiado en el tema. ¿Serio? Al perremo no avisa ni una OEA, ni una malaria, ni un apocalipsis. Nada, ¿viste? No es tan inusual que suban a superficie cuando están próximos a desobar o próximos a morir. Así que... Ese es mi aporte. Ni no, para que me caiga... Y este weón sabe, este weón sabe. mira. Claro. Es como el mismo, como el periodista. Cuando está muriendo, sube a la superficie. Sí, no, sí, yo creo que... Yo creo que... A ese periodista le vamos a decir ahora el perremo. Sí, yo creo que cada vez que va a haber un temblor o terremoto, eso se nota con el animal que esté al lado tuyo, pero lo va a captar un segundo, un minuto, un segundo antes, ¿cachai? O como el terremoto de Indonesia, ¿se acuerdan? ¿Cuándo que iba a caer a Indonesia? Tiempo. Y arrancaron todo el animal y los elefantes se alejaron de la costa. Y los pájaros. Y los pájaros. Se alejaron mucho antes que las personas... Eso sí, eso sí lo creo. Que cachan. Definitivamente los animales detectan. Así como también ahora que veo el niño nuevo trae su guaguita, he visto otros videos en TikTok, niñitas chicas, niñitas, que empiezan, papá, hay un niño en el baño. ¿Lo han visto esos videos? No. Papá, hay un niño en el baño, niñita de un año y medio, dos años, recién han presionado a hablar. Y el papá, ¿dónde? Ahí en la puerta hay un niño. Y el papá, así con el teléfono. Ya, pues hija, no me jodáis. No, papá, hay un niño en el baño. ¿Y qué te hace el niño? ¿Qué te dice el niño? Muéstate un video, búscate uno. Es que tendría que buscarlo y me voy a demorar, no quiero. Ustedes, búsquenlo. No ustedes dos, sino que la gente, búsquenlo. Y cachai que la niñita está ahí, papá ahí. Papá, papá, puesta. Y la puerta... Se mueve y la niñita, hay un niño en el baño y el papá recagado mío, weón. Y hay otro en donde hay una niñita que está en la cocina, ¿cachai o no? Puta, lo voy a buscar. Ya, ya, ya lo voy a buscar. Oye, weón, yo tengo un amigo que está estudiando audiovisual. Hay una niñita. Espera, mientras buscáis el video, mientras buscáis el video, mientras buscáis el video. Y le tocó ir a grabar a una casa en Curacabí, ¿cachai? A un campo en Curacabí porque tenía que ir a grabar el silencio. El video era captar el silencio y sacó unas psicofonías que se las voy a pasar al coque Navarrete, weón. Que era, son impactantes. Impactantes. Así que se las voy a pasar al coque Navarrete para que las tengas. Ya, ¿tenía el video? No, pero sí, sí, sí lo tengo. Ya, voy a compartir niño y la... Niño y la quejue. Ahí está, mire, 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 A ver. Chuche, ¿cómo se puede ver en grande esto? No, no, parece que no se puede agrandar. Dale play. ¿Vos no vencimos, gordo? No, no lo puedo agrandar. Ahí, ahí, ahí está agrandando, pero... No, ahí lo se echa en bola. Puta. ¿Qué es, Poxito? No, 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 momento, momento, momento. No, si tenemos tiempo, pones. Dale nomás. Ya, es que no lo puedo agrandar. Ya, pero ponle play, weón, si se veía bien. Ah, porque son esas como historias de YouTube. Sí, mire, mire. pero este video lo trajo hace tres semanas, hace tres semanas lo trajo que no agarraste este video. ¿Ves cómo le quita la weá? Sí. No, 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 no. Pero hay una sombra, po. Ah, no, es de la niñita. No, no, si lo hay sombra, weón. ve, 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 ve. ¿No ha conocido que tanto invisibles? Ve. Tienes que preguntarle mi nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde empiezan a ver un cabro chico, weón? No te lo digo. Mira, weón. ¡Uy! ¡Au! Um, ¿Quieres que ellos te empiezan? ¿Están enseñándote algún día para ti? Es como saber que lo estuviera firmando. ¿De acuerdo? Mira esta otra. El mundo rechazó. Antes, la niñita. Mira, la niñita. ¿Vamos aquí? ¿Qué pasa, Ayla? Y son casi dos mujeres, niños nuevos. Ven aquí, ven a la mami. ¿Vas a venir aquí? La catita está cagada de susto, se fue para allá. Veón. Ok, es ok, la mami va a salir. Mira estas dos, mira, Las niñitas son brujas, igual que las mamás. Mira, ¡Está bien! Acabé las luces, eso es todo. ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. ¡Está bien! Ve algo atrás de la otra cabra, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Oh, ¿Qué, mami? ¡Mira en mí! ¿Qué estás asustada de? ¿Qué te asusta? ¡Y apunta para atrás! ¿Qué chai? ¡Oh! The fish died. No hay nada. ¿Qué? ¿Qué? Angel está dormido ya. ¿Qué? ¡Oh! ¡Está llorando, chicas! ¡No! ¿Nani, ¿estás al menos comiendo? ¡Mira! 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 Oye, ¿te pasa eso, niño nuevo? Arranca, weón Arranca, weón Sí, no, chao Están saliendo con TikTok Y más encima que estas son las tierras de la Quintrala, weón Con TikTok han salido hartos videos De niñitas La Quintrala tenía más tierras que nosotros Niñitas, que apuntan, papá, puesta Papá, puesta ¿Qué pasó con la puerta, hija? Niño, ya, me estáis jodiendo Niño, papá, puesta Mira, puesta, y la puerta se empieza a abrir un poquitito Y papá se cargan de susto, lo bueno, ahí con el teléfono Pero Hay una edad donde los cabros son hartos Sensibles para eso Igual que cuando, yo nunca lo hice Pero se dice que cuando tu hijo tenga, por ejemplo Un año, cuando recién empieza a hablar Cuando esté dormido Haz la prueba, niño nuevo Cuando esté dormida, pregúntale, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y te empiezan a contar cómo vidas pasan Eso no lo había escuchado nunca, weón La Isabela habla de noche Sí, dicen que cuando tú empezás con esa cuestión Tú le podés preguntar Oye, hola, hola, ¿quién eres? Y te dicen nombres Y vivo en tal parte, ¿cachai? Y te cuentan una historia distinta Y es supuestamente porque cuando el niño es chiquitito Como no tiene memoria propia Se acuerda de sus vidas pasas Experimenta con tu hija, niño nuevo Experimenta, grabá y todo Cuando empiezo a hablar Cuando aprenda a hablar, ¿lo hago? Sí Papá, puesta Papá, puesta Mamá, puesta Úpale, mamá ¿Qué ves ahí atrás? No, no, no No es una bruja Hija, es tu mamá Cocinando Te va a llegar, weón Te va a llegar A mí No, a mí también me la haría Pero ¿sabes qué? Cómo te podís poner en la buena Y cómo podís ver otras cosas Pero mejor dicho Cómo saborear cosas Que son realmente paranormales Es con un rico vino Con un vino de Casas del Bosque Los mejores vinos Los más sabrosos Los más exquisitos Son los vinos de Casas del Bosque Encuéntralos A 70 kilómetros de Santiago Anda a conocer su viña Viña Casas del Bosque Donde hay un restaurante delicioso Que es el Tanino Tú puedes pedir unos platos Y además marear Con el mejor vino Del Valle Central Casas del Bosque Entra al banner Que está justo ahí arriba De la radio Y puedes disfrutar De los mejores vinos Los vinos De Casas del Bosque ¿O no, gordito? ¿O no, gordito? Mira, aquí me dice Una persona Oye, yo hablaba del yuco Hasta los cinco años Cada vez que tenían que comprar algo Tenían que comprarme una hueá para mí Y otra para el yuco ¿Y quién era el yuco? No sé, fue un amigo imaginario ¿Tu hija no tenía Mi hijo imaginario todavía? ¿No ha pasado por eso? No No Ninguno de los dos No No, acá no Yo creo que hay cabros Más sensibles Que si ven Ese tipo de cuestiones No, yo espero que no Yo soy cobarde Para esas cuestiones Por ejemplo Cuando tú te fuiste con el coque A la red Y me invitaron al hospital No quise Porque me da miedo No, pues nos fuimos Me caqué entero Y dije Nada Que no me dan permiso Que no puedo Y la verdad Era porque no estaba Ni ahí con él Sí Igual le tengo miedo a las cuestiones Y yo he tenido Yo he tenido En la casa donde yo vivía En Valdivieso Era una casa muy grande Muy Pero muy grande Porque era casa antigua Y tenía ahí una entrada de auto Donde era un parrón Y era un parrón Que debe haber tenido Piensa que eran El terreno eran 850 metros De terreno Y debe haber tenido Sus 50 metros de fondo Por 12 de frente Y abro Llevo como a las 2 de la mañana Abro el portón Voy a entrar en el auto Y esto me pasó Era en Dote Para que yo fuera manejando Y ya estaba con las cosas Y al fondo Había un higuera ¿Ya? Y meto el auto Y el auto Ilumina el fondo Y yo Te juro 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 Que vi a una persona Yo vi Una persona Y bueno Y me quedé pegado ahí Pero la vi pasar Así como que iban caminando Capaz que hayan sido ladrones No tengo idea Pero bueno Vi pasar una persona Que me miró Pero siguió caminando Como si nada ¿Cachai? Por debajo de la higuera Que fue la higuera Que me pidió el terremoto En el 85 Y bueno Saqué el auto Cerré el portón Lo dejé estacionado En la calle Y entré por la puerta principal Me cagué de miedo Me cagué de miedo Porque era un pasillo grande Que había tenido 6 metros de ancho Por No Menos 5 metros de ancho O 4 metros de ancho Por 45 45 50 de fondo Y al fondo Estaba higuera Era brígida Esa casa Huevan Esa casa Estoy buscado Gordo Donde viví Ahí por Street View Como Por la calle No existe Donde yo vivo Ya no existe Bueno el otro día Me dio melancolía Porque pasé por un Pasé por un lugar Y dije Oye ¿Cómo se verá En esta cuestión? Y busqué La calle Alicanto 1745 Ya Y ahí estaba mi casa Mira Huevan Si tenía rabia Huevan Pero Y me encantaba Me encantaba mi casa Un día Lo que yo he visto Ha sido Esta casa Cuando llegamos Y cuando vemos eso Están las perras Que han muerto En la reja ¿Cómo? Ah Las perras que han fallecido Están en la reja Ahí dando jugo Pero yo Ya no existe Donde yo vivía Echaron todo abajo Todo se derrumbó Mira Mira Gordo Esa era mi casa No sé si sé Pero le cambiaron La reja Le cambiaron Era Le cambiaron La reja Pusieron un muro Y era Era grandote Era Era una Era una casa Bien Bien chora Mira Cacha El portón Ese era el portón Por donde yo entraba Mira No sé si se ve bien Ese era el portón Por donde yo entraba Pero era un portón Gigante verde El puro reflejo De la luz Sí Se ve el reflejo A mí me gustaba A mí me gustaba esa casa Me gustaba Y era grandota No Lindo recuerdo Lindo recuerdo Pero para recordarlo ¿A quién no le gustaría Estar en la casa Donde se crió No, no sé A mí me gusta el barrio Yo le tengo mucho cariño Al lugar Todavía está Mira, todavía aparece la imprenta Que la echaron abajo hace poco Que era la imprenta de mi abuela Yo le tengo cariño Yo le tengo cariño Pero Pero No sé Hay gente que le gusta Mi mamá Le gusta vivir en su barrio Y vivir como a cuatro cuadras De ahí No se quiere ir Y vivir en un departamento Yo no Yo no Yo no No me gustaría No O sea Creo que Uno tiene que ir evolucionando Pero nunca olvidarse De dónde De dónde pasó ¿Cómo también? Voy a poner un poquito de base Para que escuche un guau Que está al aire Un poquito más de música Por la única Mientras hablamos Es por un guau Que está haciendo Unas preguntas técnicas No, quiero que escuche Perdón Ya Carlos Continúa No te entendí No te entendí Es que no era para Ah, ya bueno Le quiero decir a la gente Que si hoy día Quiere disfrutar Este día de lluvia Lo puede disfrutar Comiéndose una lasaña Comiéndose un pastel de choclo Un pastel de papa Una pizza Weón Una pizza vegetariana Todo De P.F. Alimento Y receta del abuelo Porque los más ricos Productos para compartir O unas lentejas Con longaniza Típico plato de invierno Para este día Ochornado Con lluvia Son los productos De P.F. Y receta del abuelo Los más ricos Los más deliciosos Para compartir O comer solo Porque P.F. y receta del abuelo Tiene todo lo que usted Necesita Así que vaya Y compre P.F. Compre Receta del abuelo Gordo Estamos llegando Al final del programa ¿Qué? Max ¿Qué querés decir? Tú tienes una recomendación Para la gente Sí Tengo una recomendación Para el día de hoy Tienen que concursar Festival Rockout Estamos regalando entradas Para que vayan A ver A uno de los grupos Que más les guste De Killers LP Puede ser Miranda Puede ser este grupo Bielorruso Bueno que está de moda En TikTok Si quiere Ir a este festival Participe Comente ¿Cuál es el grupo Que quiere ir a ver? Y le regalamos Entras para ir a ver Para ir al festival Rockout El 10 de noviembre Así que a ti Y recuerden también Y recuerden también Que Participen Y también recuerden Que se viene Primavera Fauna El primer fin de semana De diciembre Va a estar espectacular En Movistar Arena Y usted ya puede Comprar sus entradas Y además Atentos a las redes sociales De RadioZ.cl Porque para Primavera Fauna El festival Del segundo semestre En Chile Por no decir El festival de música De En la región metropolitana Porque vienen Importantes grupos Porque va a estar Espectacular Porque es genial Usted puede participar Porque vamos a sortear Entradas también A través de RadioZ.cl En nuestras redes sociales Así que También estén atentos Porque la próxima semana Se vienen concursos Con Con Primavera Fauna Mira gordo Me estoy poniendo Mira Estoy viendo ahí Mis cachas Donde juega la pelota Qué lindo Voy a dar una vuelta para allá Voy a dar una vuelta Para el 10 Voy a dar a la gente Mira todavía Están las cachas Que pasaron Y las callas están pintadas Porque deben haber Quedado pintadas Por el 18 de septiembre Que celebrar Qué bonito Me gusta Oye Dicen por redes sociales Que más miedo Al Pepe Reba Y que traenle miedo Al Merluzo Ya Pero para qué Yo ese no lo quise leer Ya Gordo Retiremonos Retiremonos Fue un placer Muchas gracias Por compartir Hoy día con nosotros En este día Medio abúlico Medio abúlico Y ahora Hacer Sopaipillas Comérselas con miel Oh qué rico Sopaipillas con miel ¿Cómo es con lo que Se te cante? Sopaipillas con palta Oh Sopaipillas Compaté 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 Receta a la abuela Chicharrones Hazme caso Max Compaté Ternera Sopaipillas Chicharrones Flotapay Un sopaipleto Oh También ¿Cómo se come la sopaipilla? ¿Cómo te come la sopaipilla, gordo? Enterita ¿Pasa? No me gusta pasar No me gusta pasar ¿No? No No me gusta la sopaipilla Antes de una sopaipilla pasar Prefiero la ver un sapo De todas maneras Carlos, compremos un sapito de eso Y lo probamos No, weón No, no quiero Oye, Carlos ¿Y si nos volamos un día en vivo? ¿Pero cómo? ¿Para weón? Para subir el rating, Carlos Para subir el rating Porque el programa está tan fome ¿Cómo se ve? No auspicia Oye, no auspicia Para el último programa Para cuando hagamos nuestro último programa Ya Ya, eso es 31 de diciembre Para la despedida de Gimelos Programa que se acaba Ahora en diciembre Esa gente Que me lo se acaba, ¿cierto? Hagámoslo Fumándonos un pitito Un cocollo cada uno Ya ¿Qué parece? En un jardín Así Que salga tu familia así Porque me da vergüenza Y en tu casa ¿Dónde estáis? Y transmitimos Hablando Pelotudeces Como lo que hacemos Todos los días No me acuerdo Hagámoslo Ya, vámonos Vámonos Ya, vámonos Ya, vámonos Ya, un abrazo Oye, buena idea Alguien que se nos consiga Los cojollos Y nosotros ahí Los fumamos Y nos reímos Niño y luego Tiene pura dura nomás Ya Eso sería entonces Ya Nos vemos Abrazo Ya Chao Chao Seguida Invite Me No Bye Chau 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 Gracias por ver el video.